Saludos y bienvenidos al webdefinitivo.es Bueno, en esta ocasión os voy a enseñar este portátil que he conseguido hace poco de, digamos, un lugar donde tenían que conseguir estar viejas y las iban a tirar, entonces pues yo me agencié esto, ¿de acuerdo? porque no gratuitamente porque claro, me iba a permitir yo que se tirara esto ¿de acuerdo? Este es un portátil Toshiba, ¿de acuerdo? Satellite Pro 480 CDT, este portátil es del año 97, 98 más o menos y venía con Windows 95 instalado de origen, ¿vale? Cuenta con un procesador 21MMX a 233 MHz me parece memoria RAM de 32 MB un lector de CD que tiene una sorpresa que os he enseñado ahora una tarjeta de sonido con micrófono, auriculares y todo eso las lucesicas de aquí que están muy bien la de la batería, el disco duro, se está enchufado, está encendido a ver, ¿qué más tenemos? aquí tenemos el botón de encendido, ¿de acuerdo? se presiona esto para adentro y se enciende se puede hacer esto para protegerlo aquí tenemos esto ¿de acuerdo? que es para conectar Disketch, digamos un lector de Disketch que no lo tengo ahora mismo aquí conmigo tengo otra habitación y por no ir a cogerlo y parar el vídeo pues, ¿vale? pero tengo un lector que se conecta aquí también que también lo cogí de ahí y funciona perfectamente de hecho me ha salvado la vida para instalar Windows 98 no hubiera tenido eso bueno, aquí tenemos para enchufarlo la entrada PS2 para ratón o teclado ventilador este creo que es el puerto de serie, si no me equivoco aquí tenemos uno a ver este creo que es un puerto no sé la verdad que puerto es, no caigo ahora puerto USB, que era novedad en su época me acuerdo que he tenido que instalar unos drivers especiales en Windows 98 de hecho, no oficiales para hacer funcionar unidades flash USB, por ejemplo pendrives para conectar por infrarrojos para la impresora y salida VGA aquí tenemos entrada para tarjetas PCM y A ¿de acuerdo? y vamos a conectar con tarjetas de todo tipo con entrada de cernet o cosas de esas y os voy a enseñar la sorpresa un momento por favor porque quiero enseñaroslo bien a ver, tengo que dar la vuelta bien a ver aquí tenemos la batería ¿vale? esta tapa se quita y está dentro de la batería y aquí tenemos el lector de CD pero mirad lo que se puede hacer yo presiono aquí ahora empujo a ver si lo puedo hacer grabando vale, no puedo un momento vale, ya está se puede sacar el lector de CD y enchufar otro complemento ¿de acuerdo? está bastante bien ahora se empuja vale, ya está y ahora vamos a proceder a encenderlo como veis aquí no tiene el típico ratón de portátil que es así sino que va a través de esto pues lo he pensado que era vamos que iba a ser imposible o que iba a ser muy difícil pero está bastante bien vamos a encenderlo esa pantalla de inicio ya sé que no es normal es porque está dando un service pack digamos no oficial vale, te pone eso con el fondo ese del XP y bueno la verdad que no me gusta quiero quitarlo ahí están los cecicas del disco duro y de todo funcionando está cargando os enseñaré un poco como funciona el ratón y bueno unas cuantas cosillas vamos a subir el volumen se controla de aquí una rueda bueno ya estamos que os puedo contar bueno tenía que darlo otra vez no sé por qué no lo he traído tengo un USB wifi de acuerdo mira de hecho lo voy a traer esperad un momento por favor ya estoy vamos a ver tengo este USB wifi que como veis es bastante grande esto es de año 2003 2004 más o menos cuando WANADOO nos dio un router y nos dio también esto de acuerdo yo en su día tenía un CD para instalar los debes de esto digamos un programa para gestionar las conexiones y ese CD desapareció más tarde tuve que usarlo en un ordenador viejo como ahora y en esa época encontré por internet los drivers todo digamos una copia del CD y lo descargué y afortunadamente lo conservaba en la carpeta de mis documentos así que me ha servido de mucho vamos a conectarlo de acuerdo un momento a ver bien como veis la luz está verde ahora y rojo no veis las que he liado para poder instalarlo porque no había manera para mí es una de las cosas más complicadas de instalar que he instalado en mi vida bueno vamos aquí este es el programa para gestionar las conexiones además claro no puedes ir a página web y encontrar los drivers y todo porque esto es de una marca que creo que ya no existe que se llama Inventel me imagino no suena a nadie bueno ahora en principio estamos esperando a que detecte el adaptador va a subir la antenita esto es muy arcaico todo esto vamos a ver está detectando adaptador detectado y ahora está conectando a mi red que le he tenido que poner una encriptación menos segura para poder meter digamos una llave pero menos segura porque si no este no es compatible vamos aquí lo cerramos y ahora estaríamos conectados a internet vamos a ver por ejemplo internet explorer es la versión 6 la última que salió para Windows 98 la verdad es que va muy muy lento pero va mucho mejor aquí vamos a maximizar y aquí tenemos Google en Windows 98 muy bien bueno el ratón vale no es que se mueva para adelante para estar como un joystick no simplemente no sé es una cosa extraña simplemente es haciendo fuerza empujando pero no se mueve la cosa verde es muy raro vamos aquí lo minimizamos bien he instalado varias actualizaciones desafortunadamente Windows ya no da soporte a Windows 98 a través de Windows Update hace años a través de una máquina virtual lo instalé Windows 98 de hecho y sí que había soporte aún me pude actualizar todo pero ahora sí que en todas las actualizaciones de encontrarlas pues bastante dispersadas por internet pero bueno lo conseguiré lo conseguiré he instalado como has hecho internet explorer 6 Windows 98 para el 7.1 que es la última versión que sale para este sistema diré que aquí es también la última versión el java el flash todas últimas versiones que salieron para este sistema de acuerdo aquí está un CD antiguo que tenía yo de hace pues unos no sé muchos años muchos años cuando tenía Windows 95 que se llama las civilizaciones antiguas lo conseguí instalar el Rayman también lo conseguí instalar bueno ahora voy a enseñar las especificaciones del ordenador Windows 98 segunda edición procesador Pentium 32 MB de RAM ya que tenemos todo lo que he instalado como veis no hay nada que esté mal instalado el consejo de encontrar los drivers de todo pero no veis lo que me ha costado porque va a empezar cuando intenté instalar Windows 98 de un CD no leía o sea digamos que este ordenador venía con Windows 98 cuando yo lo he conseguido ¿acordó? aunque de hoy hay gente en el 95 pero cuando yo lo he conseguido venía con el 98 ya ya lo habían instalado ¿qué pasa? que de repente pues hice no sé qué le dí a apagar el ordenador no se apagaba no se apagaba y le dí a la tecla lo encendí y ya me decía que había fallo el sistema operativo que no encontraba el disco ¡buah! entonces grabé un CD de Windows 98 segunda edición y no lo leía no había manera de leerlo por ver a regravar el CD no había manera bueno al final instalé Windows 95 a través de disquets 13 disquets y qué hablo que os estoy diciendo ¿qué pasa? se instaló yo pensaba que así encontraría yo pensaba que era problema de los drivers del CD-ROM ¿de acuerdo? porque por eso no leía el CD y en cuanto a los drivers supuestamente funcionaba bien pero me seguía sin leer el CD ¿cuál fue mi sorpresa? cuando descubrí cuando descubrí que claro no había caído en que estos lectores en realidad no leen CDs regrabables leen CDs que puedes haber hecho tú pero de los que grabas una vez y el que había grabado yo era regrabable y tal cual fue mi sorpresa pero luego se me planteó un nuevo problema bueno veis aquí que está el lector ¿qué me pasaba con este lector? bueno pues resulta que yo ponía el CD ¿vale? lo ponía normal lo metía y la mayoría de las veces no lo leía bien ¿de acuerdo? incluso llegué a descubrir que si lo giraba yo digamos a manivela así y lo metía dentro estando girando aún un poquito ya me lo leía bueno empecé a hacer comprobaciones a hacer cosas y descubrí otra cosa descubrí que cuando metes aquí el CD ya sea por fallo de fábrica o desgaste no tengo que hacerlo hasta el fondo sino que tengo que dejarlo digamos enganchado lo mínimo lo mínimo para que no salga disparado y entonces me lee los CDs perfectamente ¿de acuerdo? si no es como que esto no me giraba hay algo ahí que no permite que gire no sé lo que es pero pero bueno ya está solucionado puede instalar Windows 98 y bueno pues aquí lo tenemos próximas metas bueno la primera era instalar Windows la segunda era conectarlo a Internet y la tercera pues es digamos instalar todas o la mayoría de actualizaciones que han salido para este sistema ¿de acuerdo? y conseguir un buen rendimiento de este ordenador por supuesto ya me viene bien de origen para jugar muchísimos juegos que tengo porque tengo muchos juegos de la época de Windows 95 CD-ROM y cosas por el estilo que claro en XP ya a duras penas van y ya en Windows 7 y Windows 8 ya nos podemos olvidar perfectamente y bueno si se me presenta esta oportunidad paso a hacerlo a través de máquina virtual prefiero hacerlo aquí que es mucho más real la batería va muy bien la verdad veis que ahora queda muy poco ya bueno 30% pero he podido comprobar que dura una hora y media estamos hablando de una batería de litio de hace más de 10 años ¿de acuerdo? y dura una hora y media está bastante bien la verdad no he tenido ningún problema bueno eso era un poco todo lo que quería explicar veis los altavoces que no os he hablado de ellos vale y aquí tiene un micrófono esto es un micrófono vale aparte el que puedes conectar ahí supuestamente esto es un micrófono también no lo he comprobado es lo que he oído yo que eso es un micrófono y se me había olvidado deciros que esto de espacio tiene atención 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 ¿cuánto creéis que puede tener este ordenador de espacio un disco duro cuánto creéis vamos a comprobarlo 3,81 gigas o sea unos 4 gigas más o menos y bueno me queda disponible esto así que bueno bien no tengo problema para estar el juego si lo justo con 4 gigas tengo de sobra obviamente este ordenador no es para para eso tengo el otro que es el mío digamos el que me compré yo este digamos lo he conseguido y bueno pues oye puedo darle ese uso vamos a ir ponernos a apagarlo para que veáis que se apaga bastante rapidillo el futuro si me apetece que ya no lo creo la verdad que creo que con esto tengo más que suficiente pero no estaría además meterle un poco más de RAM para que vaya un poco más fluido todo y bueno la RAM y ya está la pena también es que tenga solo un puerto USB aunque tenga un adaptador para meter digamos varios USB en uno solo y bueno si tenéis alguna pregunta sobre este portátil o estas cosillas no dudéis en hacerla y bueno eso ha sido todo pronto volveré con nuevos vídeos y bueno eso es todo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo Gracias.